Desde la Plaza Alexander de Berlín Oriental, esta pequeña chica de 7 metros se despierta de un largo sueño y se alza en pie. Se da una ducha y se pone sus mejores ropas para acudir al encuentro con un tío suyo que hace mucho que no puede ver. Se tiene que cubrir con su impermeable, pues vive bajo la tempestad de un pueblo dividido, camina y camina. Llega hasta las cercanías del Reichstag, donde descansa hasta volver a ponerse en pie este sábado para proseguir su viaje. Mientras tanto, otro gigante de 15 metros emerge de las aguas del río Espre, en las que ha permanecido oculto durante los años oscuros. Es su tío. Tantas ganas tiene de ver a su sobrina, que emprende el viaje sin siquiera desprenderse de su traje de buzo. Sube al puente y enfila las largas avenidas berlinesas. Como todo cuento que se precie, este también tiene un final feliz. Los dos gigantes de madera por fin se encuentran y protagonizan un intenso abrazo, que es el abrazo del pueblo germano y con el que Berlín celebra así el Día de la Unidad Nacional Alemana.